¡Haga! 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 ...es que nos obligan a trabajar hasta los 60... ...pero como no somos ajenos a la realidad social... Normalmente los servicios mínimos que estaban aplicando eran de 6 a 9 y de 5 a 8, ...entonces consideramos que han sido abusivos. De todas maneras los servicios mínimos en todo momento se han respetado y bueno, podemos decir que el seguimiento en autobuses... ...estamos hablando entre un 40 y un 50% de seguimiento de la plantilla. ¡Haga! 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 ¡Haga!